Cada tanto repito algo que me gusta decir, que es que no estamos solos en el mundo. No estoy deslizando la posibilidad de que haya vida en el espacio, no me voy a meter en ese lío. Estoy hablando de los animales. Tanto ellos como nosotros, todos tenemos derechos. Tenemos derecho a vivir bien, a ser felices, ¿por qué no? Y a vivir donde nos corresponda. El ser humano es una especie que ha evolucionado a lo largo de miles de años, hasta llegar a adaptarse a lo que es hoy, capaz de sobrevivir a cualquier situación climática o a sobrevivir en cualquier naturaleza. No así los animales, o no todos. Porque si uno, por ejemplo, propone sacar a un oso polar de la Antártida con menos 45 grados bajo cero y llevarlo a la Yunga Jujenia con 50 grados de calor, te dicen, pero vos estás loco. Pero no te dicen lo mismo cuando se trata de una tortuga terrestre, por ejemplo, que se la arranca de su hábitat y se la trae a un departamento en Montserrat sin balcón. Y así con un montón de animales, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino a lo largo de todo el país y a lo largo de todo el mundo, especies que son arrancadas de su hábitat natural y pasan a funcionar de mascotas. Digo funcionar porque el tema de hoy es mascotismo. Y con la ayuda de un veterinario vamos a ver cuáles sí son mascotas, cuáles son animales domésticos y cuáles no. Pero tengo un mejor lugar para hablar de esto y es en mi propia casa. ¿Con quién? Con mis mascotas. Pase y póngase cómodo. Bueno, bienvenidos a Mi Humilde Morada, de mi madre, en realidad sí que los elogios son para ella. Los presento, les presento a Toto y a Rambo. Y Merlo, que es mi gato, que está por ahí dando vueltas que seguramente ya lo van a encontrar. Vamos a empezar poniendo en autos la problemática. El mascotismo es la tercer causa de extinciones en animales. Para que un animal sea comercializado, hace falta maltrato animal, explotación, hacinamiento y sobre todo tráfico de animales, que engloba a las tres anteriores. En lo que respecta a fauna silvestre, es decir, cazarlos con zeta, traficarlos y venderlos, todo está prohibido por ley. Aunque aún así, se hace. Volviendo un poquito para atrás, ¿cuáles son los animales silvestres? Aquellos que no pueden estar en nuestra casa. Fácil, vamos al revés. ¿Cuáles sí pueden estar en nuestra casa? Las mascotas. Perros, gatos, hámster y algunos canarios. Aunque en el canario vamos a hacer una salvedad que vamos a aplicar luego. ¿Por qué el perro, el gato y el hámster son mascotas? Porque son animales que han evolucionado a lo largo de miles de años para convertirse en lo que son hoy. El perro, descendiente del lobo, aunque parezca extraño, es un animal justamente que ha evolucionado a lo largo de 5.000 años, comprendiendo cambios físicos, actitudinales, comportamentales, sentimentales, que lo convierten hoy en un animal de compañía, que es como también se les dice a las mascotas. Especies capaces de adaptarse a nuestro tipo de vida. Y hay dos cosas muy concretas que nos marcan esto, porque también hay una lógica muy clara. Un animal silvestre no es mascota porque es animal silvestre. Y una mascota es mascota porque no es animal silvestre. El perro, el gato, el hámster, si uno lo suelta en la naturaleza, por así decirlo, libremente, no van a poder sobrevivir. Del mismo modo que hoy no forman parte de ninguna cadena trófica, es decir, que no cumplen un rol preponderante en el reino animal, porque son justamente animales de compañía. Ahora, ¿qué pasa con el chancho, la vaca, las gallinas, las ovejas? Son animales domésticos, es decir, del domo. Animales que fueron domesticados. Perdón, ponía un poquito de comida. A través de la selección artificial y que hoy son animales aptos para vivir en las adyacencias de una casa en un campo. Y que también cumplen con el requisito de no ser animales silvestres. Si uno suelta a una gallina o a una vaca en una selva o en un bosque, claramente se mueren. Animales criados y condicionados para uso y provecho del hombre, bien o mal, pero esa es otra conversación que no vamos a tener hoy. En lo personal, a mí la literatura infantil me parece muy interesante. Obviamente no leo cuentos infantiles, pero sí me resulta muy importante para justamente les niñes, para que vayan aprendiendo. Este es muy simpático, vemos los ojos ahí, que lo estoy moviendo con mis deditos. Y tenemos acá un libro de mascotas. Ahora, hay un problema acá. Porque si bien arrancamos con el perrito, con los ojitos ahí, después pasamos a un conejo, que no está tan bien, a una tortuga, que está mal directamente, y un pececito y luego un loro. Es decir, que cuando vamos teniendo uno, dos, tres años de vida, estos libritos, que están mal informados, nos van enseñando mal algunas cuestiones que no son tan difíciles de aprender, como que las mascotas son perros, gatos y hámster, y a los demás los dejamos tranquilos. Vamos a alimentar un poquito el espectáculo y vamos a darle un huesito, si es que logro sacarlo, porque está difícil. Ahí va. Pongo acá. Señores, uno para cada uno. Muy bien. Bueno. Las tortugas terrestres, como hablábamos al principio, no son mascotas, porque primero y principal están en peligro de extinción. Justamente, la causa principal es el tráfico de tortugas, que se produce en condiciones de hacinamiento y provoca muchísimas muertes en tortugas. El conejo, lo mismo. Animal silvestre, que sí forma parte de una cadena trófica. Por ejemplo, canarios, que habíamos dicho que había que hacer un asterisco. El canario sí es considerado mascota porque cumple con el requisito de no poder sobrevivir en la naturaleza. Pero hay un dato. De cada canario comercializado se mueren entre ocho y nueve ejemplares por hacinamiento y por las condiciones en las que viven los pobres canarios. Así que no. Ni loros, ni diferentes aves, porque son animales silvestres. Y acá vamos a hacer un stop. Uno no puede fijarse únicamente en lo comportamental. Porque si se fijara en eso, uno puede decir el loro, el conejo, la tortuga, medio que se portan bien. Ahora, uno no tiene idea cómo se sienten esos animales que son arrancados de su hábitat natural y se los trae a un departamento o una casa en plena ciudad de Buenos Aires o en la Argentina. No sabemos cómo se sienten. Y sí sabemos, por ejemplo, cómo se siente un perro que en este caso me está llorando, no sabemos por qué. Ni hablar de monos que suelen hacer de mascotas en muchas provincias, sobre todo en el norte de Argentina. Cosa que está mal porque son animales silvestres. Y ni que hablar de los llamados animales exóticos que muchas veces son comprados por los multimillonarios para ostentar su dinero. A mí que me gusta mucho el fútbol, sé de muchos jugadores de fútbol, multimillonarios que creen que pueden hacer lo que quieren y tienen leones, tigres y si no me equivoco, Cristiano Ronaldo tiene un águila o algo parecido. Esperemos que Cristiano no se levante este domingo, se quede dormido y se pierda el informe. ¿Quién mejor para hablar de esto que un veterinario? El doctor Juan Enrique Romero nos va a contar, seguramente mucho mejor que yo, las diferencias que fuimos haciendo entre animales domésticos, mascotas y demás y su visión como veterinario. Un perro y un gato son mascotas. A mí no me gusta usar la palabra mascota, porque mascota es talismán. Y ni mi perro ni mi gato me dan suerte, sino que me dan amor, me dan compañía, me dan una cantidad de cualidades. Pero son animales de compañía porque el perro hace 30.000 años que acompaña al ser humano en un proceso que se llama domesticación y el gato hace unos 6.000 años que lo acompaña. Es decir, haber capturado a través de la genética evolutiva de generación tras generación la cualidad de estar estrechamente vinculado al ser humano y depender de él. Los animales silvestres dependen de la conducta de las sociedades, pero no de un hombre en particular, la supervivencia de una especie. Mientras que el perro o el gato dependen de su cuidador, de su tenedor responsable, como decíamos antes, de su dueña. Lamentablemente no les voy a poder mostrar a Merlo porque no es muy afín de los movimientos bruscos y de las personas nuevas y de las cosas nuevas. Así que ni cerca nos pasó esta tarde. Pero vamos a cerrar con tres cositas. Por un lado, enfermedades. Por ejemplo, las tortugas que tienen una bacteria muy particular que puede ser transmitida como enfermedad a otros animales y al ser humano, entre paréntesis, zoonosis, no sé si les suena en esta pandemia, que también hay que prestarle mucha atención porque efectivamente puede ser muy peligroso. Segundo, hay leyes que prohíben el tráfico de animales y la tenencia de animales silvestres en nuestros hogares. No hay una ley concreta que diga que no podés tener un león en tu casa. Lo cual, me pregunto, ¿es necesario que haya una ley que diga que no podés tener un león en tu casa? Me parece importante apelar un poquito a la ética en este caso. Y por último, ¿para qué tener leones, tigres, monos, elefantes, animales exóticos cuando hay un montón de perritos y gatitos en adopción que buscan hogares y que pueden tanto brindarnos amor como brindarles amor a ellos? Gracias.